¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero yo mi suerte echar Y el arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Queridos amigos, les habla Mariano Kloss Aquí estoy acompañado por el gran comentarista El número uno El señor Fernando Niembro Estamos frente a los cuatro mejores equipos ¡Suscríbete al canal! 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 Le costó parar esa pelota Y se la robaron con facilidad Le parece que se confió Atención, esta es muy buena Cabezazo Un cabezazo tibio, tibio Se desmarcó bien, encontró la posición Pero simplemente no pudo definir El arquero está bien parado Y se queda con la pelota Neymar Atención, peligro, señores, ahí va Es un fierroso descomunal La verdad, iba a ser un golazo Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Gran quite Ahora puede salir de contra Qué buena pelota le pusieron Neymar La recibe abierta Casi va Lidia desde ahí La pelota es del arquero, señores Lampard Neymar La aguantará Le costó parar esa pelota Y se la robaron con facilidad Me parece que se confió Está solo Recibe el pase en el área Qué bien defendió, señores La cortó justito Logran detectar una jugada Que podía traer problemas No, acaban de perder la pelota Atención, que puede ser Nadie levantó la bandera Lampard Pasó muy bien Ese pase fue muy malo Se esfuerza y sigue avanzando Lampard Se prepara para este corner, señores Muy firme la defensa Perdieron el balón Recibe el pase en el área Kelvin Kelvin Terminaron con el ataque Un pase fuerte hacia delante Le robaron la pelota Tira un pase largo hacia delante Qué buena pelota le pusieron Clarísima la falta Tiro libre Me imagino que con esta hora Estarán mucho más tranquilos Estaba demasiado lejos Para intentar un tiro directo No era sencillo No era sencillo Había varios delanteros Esperando el centro Lo mejor Era buscar un compañero Justito lo interceptaron Atención, que puede ser Lampard Le saca la pelota Y corta la jugada Impresionante corrida Qué jugada magistral, señores Consiguen abrir el partido Con ese gol estupendo Y qué fue eso Eso fue de una precisión absoluta Una poca vez seguida Colo, colo Dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante No se ven signos de nerviosismo En el equipo Están jugando como lo hacen habitualmente La tira hacia delante Atención, esta es muy buena Juega la pelota Hacia el banderín del córner La pelota ya está en manos Del equipo rival Recibe el pase en el área Está habilitado La pelota le quedó servida Casi le cuesta el gol Imposible pasar Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante Pasó muy bien Abre la defensa Con un pase entre líneas Linda posibilidad Se equivoca en el pase Qué buena pelota le pusieron Ahí va Qué buena atajada No más Lampard Tira un córner a su favor A ver qué hace Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos Tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Es obvio que la ventaja Que llevan Hay que atribuírsela Principalmente A los delanteros Pero también hay que felicitar A los mediocampistas Y a los defensores Todo el equipo Ha estado muy bien El marcador Está 1 a 0 Quién sabe Qué pasará En los segundos 45 Lampard Neymar Afuera de nuevo Otro saque lateral Esto no va a generar peligro Kelvin Ya jugada No termina en nada Lampard Neymar Lampard La gana en zona peligrosa Va jugando por adentro Allí van despejando el peligro Por favor Ya perdieron el balón Van a tener que mejorar los pases Pase bastante malo Kelvin Es un pase que rompe la defensa Ay, 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 ay Adelantado por un poquito Nada más Ojo con Fubartan al límite Conociendo a este jugador Va a seguir jugando al límite Hasta encontrar el error De los defensores Y en cuanto tenga la oportunidad Se las va a mandar a guardar Kelvin Ganás pase a través de la defensa Tira Así definió Allí está el gol Amigos Aumentan de nuevo Su ventaja En el marcador Definió como corresponde En ningún momento titubeó También Si le dan tantas ventajas Estuvo muy despierto Interpretó exactamente Lo que pretendía Hacer el arquero Estiraron la diferencia A dos goles Con el uno a cero Era un partido Muy dinámico Ahora tienen que defender Esta ventaja Qué mala pelota Le ganaron justo Le encanta jugar En esa zona Merodeando el área Cuando se mueve por ahí Parecería como si Los defensores Lo dejaran jugar Con completa libertad Pero es él Quien genera los espacios Controlando los tiempos Con una gran maestría Ah no Bueno ¿Y ahora qué entonces? Ese pase Fue muy malo Se escapa Celestina Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol Que hizo La regaló Imposible Imposible pasar No Acaban de perder La pelota Van a tener Que mejorar Los pases Le robaron La pelota Lampard Me parece Que la quiere Engachar Para dentro Sale el arquero Y se queda Con el balón Kelvin Intenta un pase Al vacío Ahí está La recibe Y la devuelve Al medio Neymar Neymar Se está moviendo Con mucha libertad Cerca del área Y eso es peligroso Tiene una gran visión De juego Puede dejar mano a mano A un compañero En cualquier momento Domina ambos pies ¿Qué más se puede pedir? Es una pesadilla Para cualquier defensor Martens Martens Tiene un córner La va a meter En el área Prueba Así no Perdió la pelota Neymar Estamos en los últimos Cinco minutos De juego Por favor Ya perdieron el balón La pelota Ya está en manos Del equipo rival A ver si tiene una más Lo cortaron justo Es todo por hoy Amigos Allí están Los técnicos Saludándose Después del silbatazo Final Del árbitro Del encuentro Había lugar Para uno solo Y desde el pitazo Inicial Demostraron Tener más hambre Y determinación Siempre es un placer Presenciar Partidos llenos De emoción Y buen juego Como el que acabamos De ver Nos vamos Señoras y señores Hernando Niembro Mariano Klaus Les agradecemos Haber estado ahí Tengan muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!